Ella le gusta mi flow, mi swagger, mi tumbao. Si estamos en cuero ya no hay que decirlo. Dale pa' atrás, mi hermanao. Esto es un AK-47. Estamos volados, hace rato ripeamos un kilo. Ripeamos un kilo. Ripeamos un kilo. Ripeamos un kilo. Andamos con eso que quieren los presos. Fumamos y no nos damos y nos desacatamos. Ripeamos un kilo. 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 Si quieres sentir vuestro malito no en yeso. Si a ti te soltamos y con esta te damos. Pam, 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 pam. Así te van a dar si te cruzas en mi clan. Tú lo ves medio lento porque ya fuman. Pero si sacan los usis, ram, pam, pam, pam. Ey, peine de 30, I say. Una Cadillac con aro 26. Tengo a Babyface que me trajo en un frito ley. Un jarabona por eso que me mandó el sensei. Oh, ven cómo te lo explico. Este ha sido no tenro un tipo. Hace tiempo que yo te mortifico. Ahora lo hago más porque sabes que soy rico. Y así lo hacemos, lo prendemos. Si así queremos, lo desaparecemos. Si nos movemos cuando me estés buscando. Recuerda, no leemos porque te quemo. Mi ñemo, ñemo. Mota. A ti y a tu familia está. Entera, enterita y tontota. Vete a ver si querías apuntarte en esta mascota. Aquel muerto no se anota. Dripiamos un kilo. Dripiamos un kilo. Dripiamos un kilo. Andamos con eso que quieren los presos. Fumamos y no nos damos y no nos desacatamos. Dripiamos un kilo. 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 ¿Quieres sentir hueso maldito? No hay yeso. Si a ti te sueltamos y con estas te damos, pam, pam. Y te dejamos tirrao. Pal de booty pa'l apartamento y no alquilao. Ya saben que estoy ligao. Después de la semana que Kilo estaba arrepiado. El negro me llamó, me dijo niño ready, ya estamos coronado. Y los haters quillao, porque saben que tenemos par de perros clavao. Yo subí pan de VIP, anoche y prendí, y me siento rulao. El kilo me dejó pa'l de peso, si sigo así me voy a mudar pa' Dubai. Acuérdate que lo que vas a subir, porque yo te siento en una nube. Yo te impuesto, man, y nunca me detuve si te me liquide, pero nada más rápido que un movie. Porque aquí bregamos como los Javos, algo traficante. El flow de nosotros cambió, por eso nos vemos picante. Porque aquí bregamos como los Javos, algo traficante. El flow de nosotros cambió, por eso nos vemos picante. A ella le gusta mi flow, mi swagger, mi tumbao. Si estamos en cuero ya no hay que decirlo. Dale pa' atrás. En Manao somos ricos, ellos no saben que rifiamos un kilo. Daman y caballeros, en este momento voy a presentarles directamente desde Jaina. Niño Riding, mío. Ya ustedes saben quién yo soy, el negro. Black Jonas Boy. Yo amo mi barrio. Estudio. E.V.R. Huida. Raco. Big Chris. Con todo el Flow Record. Los 20 Music Man. V.R. Rr. 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 Rr.